Música 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 Con un beso de la placa daría lo que fuera con un beso, el día no se rompó, no fuera Con un beso de la placa daría lo que fuera con un beso, el día no se rompó, no fuera Música Aunque solo no fuera Aunque solo no fuera Aunque solo no fuera Aunque solo no fuera Música Aunque solo no fuera Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!